Gracias, Victoria. Sí, estoy acá, estoy con el intendente de La Valleja, con el doctor Mario García, a quien ya le voy a dar los muy buenos días. Bienvenido a Desayunos. Se viene la Semana de La Valleja. Ya estuve mirando la cantidad de espectáculos que hay. Ya quiero que empiece. ¿Cómo te va? Bueno, buenos días. Saludos al piso, saludos a toda la audiencia. Sí, tenemos desde el 12 al 16 de octubre la 49ª Semana de La Valleja. Y, bueno, mucha ansiedad, por supuesto, por reencontrarnos después de unos años que fueron muy difíciles. Pero, bueno, está todo programado para recibir al país, para abrazarnos, para divertirnos. Y, bueno, para disfrutar de esta grilla que, como tú decías, tiene para todos los gustos. Ya vamos a estar repasando específicamente qué espectáculos hay. Pero, ¿cómo fueron los preparativos? Lo mencionabas recién. Venimos de una pandemia, así que se van a reencontrar con la gente. ¿Cómo han sido los preparativos para esta semana? Bueno, no, arrancamos de un momento muy difícil. Lo primero fue, como todas las cosas, poner la casa en orden. Ajustar algún poco los números de la intendencia. Y, bueno, de ahí después planificar todo lo que es este evento, que además es una de las principales cartas de presentación que tiene La Valleja. Si hablamos de La Valleja, enseguida viene Semana de La Valleja. Ya está arraigado en la conciencia popular del país, porque tiene una característica que es difícil de encontrar. Que es tener una grilla, brindar los espectáculos que se brindan en forma totalmente gratuita, para disfrute de todo el público. Y, bueno, se ha venido trabajando con mucha organización, con mucho trabajo de las diferentes fuerzas vivas que están apoyando esta Semana de La Valleja y que, evidentemente, moviliza a toda la comunidad. Por eso, bueno, estamos muy ansiosos porque llegue el sábado, porque arranca la Semana de La Valleja en José Pedro Varela, con las actividades que están programadas para José Pedro Varela, con toda una actividad hípica que organiza el Club Barrio Ocoya, con la fiesta del arroz con leche. Y, bueno, después continúa el miércoles en Mina, ya con una grilla artística que, bueno, que la estamos presentando justamente. Además de todos los espectáculos que ya vamos a mencionar, ¿hay alguna novedad este año? Sí, tenemos varias novedades. Una de ellas es que queremos, además de lo cultural, lo artístico, queremos mostrar un poquito lo que somos, lo que es La Valleja. Y va a haber una muestra industrial, una muestra comercial e institucional. En definitiva, mostrarle al país lo que La Valleja le aporta con las principales industrias, las principales fuentes de trabajo, las principales instituciones que están muy arraigadas y no se identifican. El aporte que hace La Valleja al país va a estar presente también en la feria del Parque Rodó, con productores forestales, productores de la industria cárnica, la industria cervecera, cementera. Es decir, todo lo que somos, arroceros. Es decir, queremos mostrar eso también porque nosotros lo tenemos y es cotidiano, lo vemos todos los días. Pero es bueno que en estos momentos que el país pone el foco en nuestro departamento, también darnos un poquito a conocer y retrotraernos a lo que era el inicio de la Semana de La Valleja, que era fundamentalmente una muestra industrial. Y bueno, va a haber un poquito de todo en este reencuentro, porque creo que además esto simboliza muchísimo, porque es volver a reencontrarnos, volver a abrazarnos, volver a disfrutar. Y es un poquito lo que queremos generar esta semana que viene. Para que la gente ya se vaya enganchando, quiero destacar primero lo que dijiste. Entrada gratuita. Eso es muy importante. Pero repasemos un poco la cantidad de espectáculos que hay. Porque yo estuve mirando acá, por ejemplo, desde Damas Gratis, que va a estar el miércoles 12, hasta, por ejemplo, no sé, Jorge Nasser, La Berizo, Buitres, todos los estilos musicales para todas las edades. Y van a estar los Pimpinela por primera vez. Sí, el cierre es con Pimpinela, con Matías Valdés y Pimpinela. Ese día además tenemos programado un espectáculo exclusivamente para niños, para que los niños puedan divertirse y puedan participar. El domingo, y empezamos al revés, empezamos del domingo hacia el miércoles. Además es el desfile, el tradicional desfile del 12 de octubre. Ahora lo hacemos el domingo de cierre. Y la noche previa es la noche de los fogones. En el Cerro Artigas, que también es un momento realmente que nosotros vibramos muchísimo. A medianoche se apagan las luces, se enciende el monumento a Artigas, se canta a Don José, lo cantamos todos. Esto es algo que viene desde los inicios. En esta oportunidad además vamos a tener a Pepe Guerra cantando a Don José y vamos a tener a Carlitos Paravís, que van a estar justamente en este momento, que es un momento emblemático. Además creo que, por supuesto, que Artigas es la figura nacional que más nos une. Y también en este momento de reencuentro, creo que va a ser un momento muy especial. Tenemos ahí a Carlos Malo, Jorge Nasser, Larbanoa Carrero, Noelia Martínez, que es una... Tenemos músicos minuanos en toda la grilla. Y tenemos también a Catherine Bernes para el día sábado. El día viernes dedicado al rock. Bandas de rock de locales, muy buenas por cierto. Y después tenemos a... Buitres y Laverizo, ya me fijé porque la programación del viernes 14 está buenísimo. Estalla, como dicen los jóvenes. Buitres, Laverizo y Sierra, Patty Wolf. DJ Patty Wolf, que esto también es una nueva modalidad que tenemos de cerrar de miércoles a viernes con un DJ, con el toque de un DJ. Y bueno, el jueves vamos a tener al amigo Rubén Rada, Lucas Hugo y DJ Zanatta. Y bueno, el miércoles nos vamos al principio. Ahí nombrabas un poquito toda la música tropical. Va a estar el grupo Burbujas de Varela, además de grupos locales. Chacho Ramos, Damas Gratis y Sierra, DJ La Rosa, que es un DJ que está tocando en Brasil hace unos cuantos años, que es minuano, toca en Brasil. Y bueno, también nos va a estar acompañando. Perfecto. Bueno, falta el loco Abreu, que si vuelve del viaje seguro se va a ser presente también. Y están todos los minuanos. Sí, por supuesto. Sebastián, sé que está de viaje. No hemos estado con él últimamente, pero seguramente si está, seguramente que va a estar, porque siempre está y siempre está dando para adelante y posicionando muy bien a nuestro departamento. Muchísimas gracias por estos minutos. El gusto de siempre. Ahí teníamos a Mario García, el intendente de La Valleja, con todos los detalles de esta gran semana que se viene. Qué lindo, eh. Nadia. Qué lindo.